Compañeros en Estudios, muy buenas tardes. En una sesión virtual que se desarrolló la noche del 19 de septiembre, la Comisión de Fiscalización sesionó para decidir sobre el trámite de juicio político contra la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. La decisión que se tomó la noche de ayer fue decisiva para que se retome el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Los detalles a continuación en el siguiente reportaje. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional archivó el trámite de juicio político contra Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior del gobierno de Guillermo Lazo. Según la comisión, esta decisión se fundamentó en el desistimiento de la proponente María Fernanda Araujo el pasado 12 de septiembre, luego del retiro de firmas de varios de los asambleístas que inicialmente apoyaban este proceso. Por lo tanto, sin el requisito de firmas que prevé la Constitución y la ley, el trámite no podía continuar. Lo mismo pasó con otros dos juicios pendientes en el legislativo, el del exministro de Economía Pablo Arosemena y el del exsecretario de Administración Sebastián Corral, los tres del gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Ahora, por orden de prelación, se tendrá que debatir sobre el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. En este proceso, el pasado 7 de agosto, fiscalización calificó y unificó los dos pedidos de juicio político en contra de la ministra. El uno fue interpelado por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Leonardo de Resueta, que centra su acusación en el rol que tuvo la ministra Palencia en el asalto de la policía en la Embajada de México en Quito, donde fue recapturado el exvicepresidente Jorge Glass. La otra interpelante es la legisladora también de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, quien cuestiona la responsabilidad de la ministra en los índices de inseguridad que afronta Ecuador. Y según Cabezas, la inexistencia del plan Fénix propuesta por el gobierno del presidente Novoa. Y bien, una vez archivados los juicios políticos contra los tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lazo, el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, continuará su curso desde la fase de presentación de pruebas de cargo y descargo. Posteriormente, la Comisión de Fiscalización convocará una nueva sesión. Este será ya para definir cuál será el curso de este juicio político. Regresamos con ustedes a Estudios. Compañeros, muy buenas tardes.